Un golpe simbólico importante a las aspiraciones de Nikki Haley que había llegado a este proceso diciendo que había sobrevivido a 14 precandidatos y que ella era la que se mantenía con vida para seguir en contienda contra Donald Trump. Obviamente ya la virtual victoria con 40% de los votos escrutados hasta el momento, con Trump con 210 votos y por lo menos 44 delegados. Ahora, repensar las posibilidades de Nikki Haley en un estado donde nació, donde se educó en la universidad de Clemson, donde fue gobernadora, como decías, en dos oportunidades y era un reducto muy importante para ella de poder mantenerse en contienda. De momento se estima que pudo haber ganado en dos ciudades importantes como Columbia y Charleston, eso habrá que ver cómo le reporta o qué tanto le reportan lo que tiene que ver con la votación de los distritos congresionales. Como decíamos, de momento son 44 los delegados para Donald Trump y el golpe moral importante de saber que el estado natal de Nikki Haley no funcionó como no funcionó tampoco esa estrategia a la que había apelado de tratar de recalcar que este era un voto, un estado con el voto abierto, puesto que no existe registro partidista en el estado y se podía participar, indiferentemente de que se estuviera o no afiliado al partido, en primarias de cualquiera de las facciones políticas no funcionó ese llamado al voto anti-Trump de probablemente el apoyo demócrata que pudiera haberse manifestado en esta oportunidad y ya son entonces cuatro los estados que se han inclinado a favor de Donald Trump y pues muy difícil el resto del camino para Nikki Haley.